Culturas urbanas en América Latina y España desde sus imaginares urbanos es un proyecto de investigación liderado por el semiólogo de la Universidad Nacional Armando Silva. Producto de este trabajo es Bogotá Imaginada, el primero de una serie de libros que quieren contar la realidad de las capitales latinoamericanas. Bogotá Imaginada Bogotá aún pretende ser descubierta en su intimidad, en aquellos pasajes donde se encuentran sus habitantes, la violencia, el frío, el transporte público, una ciudad capital que se construye a diario por sus transeúntes con elementos de provincia y que mira al futuro asumiendo un proceso de desarrollo. Esta ciudad, la de los cerros y los choferes, la de la rellena y las barras bravas, la de todos los colombianos, puede ser vista diferente si nos acercamos a los imaginarios suyos y de su gente, la Bogotá Imaginada. El proyecto Culturas Urbanas en América Latina desde sus imaginarios sociales es un proyecto que surge ya hace unos cinco años por, digamos, una buenísima idea del Convenio Andrés Bello de, de alguna manera, ubicar un investigador latinoamericano que pudiese dar cuenta de la manera como los habitantes habitan las ciudades. No hay, pues, realidades puramente objetivas en las ciudades. Todas, en mayor o menor grado, están atravesadas por fantasmas. De este modo se abre un cosmos de figuras opacas que pueblan las urbes y las conducen a destinos inverosímiles bajo designios espontáneos de sus habitantes. Bogotá pasa hoy en día por un buen momento. Digamos, es una ciudad que se muestra optimista, que está empezando a romper esos lazos melancólicos de tristeza y derrota en los cuales estaba encerrado frente a los grandes maldicidios que ha habido y que se proyecta, precisamente, con un sentido de futuro donde los ciudadanos no sienten ya vergüenza de decir que son, además de manizalitas bogotanos, además de caleños bogotanos o de pastusos bogotanos. Es un recorrido por olores de comidas criollas, por ruidos de frenazos y pitazos de un tráfico apretado y desordenado, por gotas, a veces torrentes, de agua que empapan la ciudad en la mitad de sus días, a pesar de lo cual, ésta nunca se haya preparada para recibir tanta lluvia. De la misma manera, en fotografía, pues, se hace un trabajo que es prácticamente un trabajo de cambio bien amplio a partir de las categorías que desarrolla la investigación sobre percepción subjetiva, digamos, y emotiva de la ciudad. La Bogotá, que nos ha tocado pensar, solo ahora empieza a convertir en letras y escritura sus intimidades, a armar relatos cotidianos. Cuando ya vemos adentro, pues, los distintos elementos se tocan, porque es un libro, objeto, donde se mezclan, además de las palabras, las estadísticas, comparando una ciudad con otra, o se mezclan las fotografías producidas desde un lugar muy especial, porque siempre nos interesa la irrupción fantasiosa en esa fotografía. El libro tiene también un buen material visual que me parece que da buena cuenta de lo que está pasando, de alguna manera, en la ciudad y de cómo se percibe la ciudad a sí misma. ¿Cómo imaginan sus ciudadanos a Bogotá? A veces perciben el fulgor de las estrellas muy cerca de sus cerros intensamente verdes. En otras ocasiones, sienten que se impone el color de sus ladrillos rojizos sobre el fondo de un escenario gris y lluvioso. En ciertas oportunidades, la aprecian como una señora serena o melancólica, y en otros momentos, como si fuera un desventurado, agresivo y pendenciero conductor de bus. Lo que me uné con la ciudad de la ciudad. Cuando uno mira el lenguaje, cuando uno mira las formas de proceder en las calles, las personas, cuando uno mira ciertos actos cívicos, ya uno ve que la gente entiende que no hay que botar basura innecesariamente y sin organizarlo, cuando uno mira que hay un sentido de reciclaje, cuando uno mira muchos de esos aspectos, se da cuenta que los bogotanos quieren a su ciudad, que empiecen a sentir que Bogotá es su casa, que eso es, digamos, la gran experiencia. ¿Dónde están los nuevos bogotanos? Entre una ciudad que todavía tiene rezagos coloniales y otra que se abre al futuro, en medio de penurias, elitismos y optimismo, crece un habitante hecho a puro pulso. Bogotá es una cultura hoy en transformación, digamos, que si uno compara con Buenos Aires, una cultura muy elaborada, digamos, la ciudad urbana, Bogotá está empezando a aprender qué hacer urbano. Y por eso, formas, ya no tiene sentido plantear que de un lado está lo rural y del otro lado lo urbano, sino que Bogotá asimila esas maneras de no ser tradicionalmente urbanas y las haces urbanas. Ahora es posible reconocer las ciudades como el escenario fundamental para el desarrollo humano. Esas calles donde se escriben historias y esos parques que guardan secretos son testigos de la evolución bogotana. Podemos decir que ya Bogotá es de los colombianos y eso quizás es lo más importante de lo que ha pasado en los últimos años. Y defender a Bogotá es defender lo que nos corresponde en un sentido de nación y por supuesto en una ubicación dentro de América Latina, donde Bogotá ya está ejerciendo liderazgos importantes. Esta misma investigación es prueba de ello.